¿Sabes cuál fue la inspiración de la vestimenta de la banda La Primavera? El pasado lunes 2 de enero del 2023, los muchachos de la banda musical del Centro Educativo Bilingüe La Primavera de Veraguas representaron a Panamá y América Latina en el desfile de las Rosas, pero es su indumentaria lo que provocó opiniones adversas en las redes confundiendo sus colores con los del Orgullo Gay, a lo que varios medios, incluyendo a periodistas como Elena Llorach y Héctor Mencomo, esclarecieron. Y no, no fue inspiración del Orgullo Gay, sino del Corpus Christi, específicamente del atuendo de la danza del Gran Diablo, que forma parte de la tradición mencionada. La vestimenta del Gran Diablo o diablicos limpios de la Villa de los Santos se destaca por su gran colorido, pañuelos de colores en su falda y las rosetas de colores con espejos. Los miembros de la banda de música La Primavera, que llevan meses luciendo este uniforme en cada una de sus presentaciones, lucen los pañuelos de colores en su espalda, en la manga cintas de colores y en su kepi una pequeña máscara de diablo. Recordar que desde diciembre del 2021, las danzas y expresiones asociadas a la festividad del Corpus Christi de Panamá forman parte del patrimonio inmaterial de la UNESCO. Sígueme por más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.